La campaña, el barrio para nuestro rájalo subió al RCRA Bien, Dalías Dios, me da el puso Bien Alma Santa, creías que no me ha llegado Sí Bueno Esto no es horrible. Esto es un ritmo. Esto no es más de lo mismo. Esto no es horrible. Esto es un ritmo. Esto no es más de lo mismo. La manera.